DJ Vento, yo soy auténticos de la Guadalajara Que a ti te gusta, cuando yo me pongo peligroso lo que buscas Me toco pa' la pita pa' que actives lo que busca Me muevo en la cadera, de manera loca Me luce a moverte, que manera de bailar esta nena pa' revolverse Que no quede pues en la marca de mi lente Que todo es perfecto hasta que me acerque y la besa Que me acerque y la besa Me luce a moverte, que manera de bailar esta nena pa' revolverse Que no quede pues en la marca de mi lente Que todo es perfecto hasta que me acerque y la besa Que me acerque y la besa Bueno pues jóvenes, no sé si ustedes se acuerden precisamente De esa linda Guadalajara Es el que no lo hará Los auténticos de la Guadalcan El maniático del 6 El único que hace vibrar la cola Te pone a bailar, te pone a gozar Te pone a disfrutar toda la noche entera Izquierda, derecha, derecha, izquierda Palante y pa' atrás, palante y pa' atrás Sauna de DJs, la magna del confiatorio Palante y pa' atrás, palante y pa' atrás DJ Beto Señoras y señores, ahora guadalchamos con sabor Zona de DJs mexicanos La magna de la guadalcha Los auténticos de la guadalcha No sé lo que ella tiene Pero me da ganas que se quede conmigo Hasta mañana o toda la semana Ella provoca, me arrebata y me juquea Usted quiere ser solita pa' que vea Mami be my girlfriend, condeja tu boyfriend Móstate solita o se te va Se te va el tren Vete pa' que gocen, antes que te manguen Tírate mamita no te hablan, no te hablan, no te hablan Mami be my girlfriend, condeja tu boyfriend Móstate solita o se te va, se te va el tren Vete pa' que gocen, antes que te manguen Tírate mamita no te hablan, no te hablan Ella tiene novio Boyfriend Boyfriend Ella tiene novio Boyfriend Eso es así Los auténticos de la guadalcha Boyfriend Ay mera Se me cayó con esa nena Llega a la parralla y estaba buena Y de repente Llega a su bancho y la coge pa' la cadera Ay mera Se me cayó con esa nena Se me cayó con esa nena Se me cayó con esa nena Y de repente Llega a su bancho y la coge pa' la cadera Cadera, 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 cadera Una salida Tampocín Se me cayó con esa nena Quente